que tal amigas amigos de estado inconveniente me encuentro aquí en la ciudad de méxico por supuesto el norte una casa muy bonita muy elegante pero sencilla la vez por supuesto estamos con rafael moreno valle ex gobernador de puebla y le agradezco mucho jorge que me abran las puertas de tu oficina o de tu señor padre aquí en este lugar 3 milenial o no eres a nosotros nos tocó precisamente una generación de transición y obviamente tenemos conceptualmente que dimensionar los alcances de la tecnología en la comunicación política en la industria en términos del desarrollo de nuevos proyectos es verdaderamente extraordinario lo que se ha avanzado y por eso evidentemente burro vemos una generación diferente hoy ves a los jóvenes más informados tú recordarás que a nosotros nos tocó solamente la televisión abierta realmente el inicio de la televisión de paga de cablevisión tú fuiste diputado fuiste senador diputado local federal y cuando querías ser senador te bloquearás prista sí y te bloquea marín no 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 eso fue mucho antes no 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 efectivamente quise ser gobernador de puebla básicamente el propio melquiades fue el que me pidió que me hiciera un lado pero a ver marino te cierra las puertas de nada no en ese momento marín fue el candidato y fue el gobernador de puebla y tú fuiste el que melquiades fue el que tomó esa decisión también influenciado por roberto madrazo que era el presidente del partido en ese momento finalmente yo fui siempre institucional y agradecido con quien me había dado la oportunidad de trabajar acepté la decisión que él había tomado por supuesto que no la compartía pero la acepté y me fui como presidente de la gran comisión del congreso del estado cuando rompo es esencialmente en el caso de lidia cacho recordarás ese asunto muy controvertido en que precisamente marín siendo gobernador detiene en cancún a lidia cacho la transportan por tierra en lo que fue un tema escandaloso con obvias violaciones a los derechos humanos y yo siendo el coordinador del grupo parlamentario y presidente de la gran comisión pues no pude estar de acuerdo con esa decisión y por lo tanto cuando pidieron que no se investigara yo me negué exigí que se investigara porque me parece que nadie debe estar por encima de la ley en otra ocasión este platicaremos de ese asunto porque ese señor marín ciudad cara no 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 el gober precioso el otro estuve en un hotel en cuernavaca muy bonito por cierto y este lugar precioso de quién es en la casa de descanso de ex gobernador de pueblo marín cacho neta está tanta lana tenía así así se gana me gustaría ser gobernador a mí también muy bonito pero luego lo veremos pienso que te refieres con la fuerza del cambio que por cierto es el título de tu libro uno de los más promocionados a nivel histórico en el país bueno yo te diría que básicamente hoy méxico va por el camino equivocado y que no podemos seguir por el mismo camino y esperar resultados diferentes necesitamos un cambio de rumbo un cambio profundo yo te diría que el sistema político está agotado que ya no da más en este sentido desde 1997 ningún presidente de la república en turno ha tenido una mayoría en el congreso con legisladores de su partido por otro lado en los últimos dos procesos electorales los presidentes ganaron con menos del 38 por ciento de la votación esta falta de gobernabilidad y esta falta de mayorías estables en el congreso le impidieron a fox realizar las reformas estructurales que planteaba esta falta de mayorías en el congreso impidió recientemente que a pesar de que la corrupción es de los principales problemas que enfrentamos se pudiera nombrar un fiscal anticorrupción o se pudiera aprobar la ley de seguridad interior o la ley de mando único cuando la inseguridad en el país ha venido creciendo entonces necesitamos dejar atrás ese presidencialismo y transitar hacia un nuevo sistema más democrático más plural y por lo tanto estamos planteando lo que sería una segunda vuelta adelantada pan prd y movimiento ciudadano el frente ciudadano por méxico busca que se lleve a cabo una segunda vuelta adelantada para poder lograr un gobierno de coalición plural y también un gobierno de transición hacia un nuevo sistema semi parlamentario que garantice mayorías estables en el congreso y también por supuesto gobernabilidad la gente está hasta la madre de los políticos mexicanos hablo de cualquier partido yo coincido contigo y es algo lamentable porque en gran parte por los escándalos se van dando un día sí y otro también contribuyen a esta molestia ciudadana y el riesgo es que la irritación social te pueda llevar al populismo porque el populismo sobresimplifica los problemas y las soluciones y desgraciadamente los retos que enfrenta el país no son sencillos de resolver en este sentido necesitas forzosamente el tener un plan un proyecto con visión de largo alcance pero acciones concretas y medibles en el corto y mediano plazo en temas como la seguridad en temas como la atracción de inversiones la generación de empleos el combate a la pobreza el combate a la corrupción a la impunidad y en este sentido que sucede actualmente en el pan somos un partido democrático si hay bronca está interna la letra digamos hay diferentes puntos de vista que se pueden pues ver desde fuera como un golpeteo yo he sido partidario de hablar con calma de conciliar yo creo que juntos podemos lograr mucho más que cada quien por su lado que si estamos teniendo la capacidad de hacer una coalición si estamos teniendo la forma de hacer un frente con movimiento ciudadano y el prd además del pan pues que es impensable que no seamos capaces en casa de salir unidos y por eso cuando se habla de expulsiones y dicen que van a expulsar a unos senadores porque habla roberto gil a cordero a este son varios no exacto o cuando hablan de no pues que renuncia en haya yo lo que digo es ni renuncias ni expulsiones vamos a sentarnos en la mesa a puerta cerrada porque mi abuelita decía que los trapos sucios se la van en casa no lo haces ahí públicamente y vamos a conciliar vamos a buscar acuerdos vamos a construir la unidad y por supuesto a buscar que este frente ciudadano por méxico nos dé la oportunidad de lograr el cambio que la gente necesita y creo que la única forma de ganarte la confianza de la gente será con resultados la gente ya no quiere discursos quiere resultados quiere cosas concretas y en este sentido va a ser un proceso complejo yo no tengo duda de ello porque ganarte la confianza de alguien toma tiempo es difícil perderla es en un minuto y recuperarla yo creo que es más difícil que ganarla en primera instancia entonces esa es la realidad pero para poder enfrentar un problema el primer paso es reconocer su existencia tenemos este reto como clase política como bien comentas y tenemos la obligación de presentarle a la sociedad un proyecto de cambio profundo y en este contexto he estado recorriendo el país también escuchando la voz de la gente para poder abanderar sus causas por ejemplo como estamos hartos de la corrupción algo que te pide la gente es quiten el fuero a los políticos no es posible es que es una pinche pendejada de 1932 como cuando dicen en televisa está vetado yo le digo igual a los a los de televisa vetado esos de 1932 estamos en el dos mil diecisiete como es posible que tenga afuero un personaje y puede hacer barbajanadas exacto porque básicamente exfuncionarios corruptos se pueden escudar en esa figura para evadir la acción de la justicia el congreso y en ese sentido hemos comprometido ya como frente ciudadano por méxico pan prd y mc panal no está ahí perdón no lo no no está bueno a mí me encantaría que se sumara y yo creo que la puerta está abierta el encuentro social creo que sería extraordinario insisto entre más partidos sumes a este ejercicio tendrás mayor fortaleza pero quienes hasta ahora han manifestado el compromiso de trabajar juntos por el cambio que méxico necesita son pan prd y movimiento ciudadano y ese tipo de compromisos tienen que cumplirse decir vamos a quitar el fuero que los diputados y senadores y senadoras de los tres partidos voten en ese sentido quitarle las pensiones a los expresidentes quiero decirte que no es aceptable que en seis años se ganen no sólo una pensión sino además un gran staff equivalente a una subsecretaría tú conoces a naya sí claro pero si son amigos después de ir a comer con él o con expresidente calderón margarita yo yo por supuesto siempre he pensado que la política es de acuerdos y es de diálogo para poder llegar a cualquier tipo de acuerdo necesitas estar sentado en la misma mesa entonces yo siempre he procurado estar abierto y buscar ese tipo de encuentros con todos en muchas ocasiones lo buscas pero lo has encontrado decir te has sentado con ellos si me he sentado con ellos y te digo en ocasiones podemos coincidir en algunas cosas en muchas otras no coincidimos pero no hay nada como hablarnos de frente de frente viéndonos a los ojos y decir obtenemos un acuerdo y esperar el cumplimiento porque además en la política la palabra es lo más importante por ejemplo este anaya no tengo gusto de conocerlo y te hemos invitado varias veces ojalá me dé su entrevista anaya no le saques anaya yo la lectura que te doy mi querido anaya es que quiere ser el centro delantero de la selección pero a la vez quiere ser el piojo lópez el entrenador y a la vez quiere ser el árbitro del partido méxico italia en la final de la copa del mundo si cuál es tu opinión yo así es la lectura que yo le doy quiere jugar todos los partidos y no sabe qué es lo que está pasando no me voy a meter en rollos que si la lana y que sé que lo que cerró según dice que lo que lo están acusando eso a mí no me meto ni sé ni me interesa pero si me doy lectura que veo que quiere ser como juez y parte tú cómo ves desde tu punto de vista hacia donde tú vas que es lo que ves como un presidente del pan que lo que está pasando bueno eso lo he comentado creo que se requieren definiciones en ese sentido el que o actúes como dirigente del partido y te encargues de hacer las negociaciones o que te bajes del partido y entres a competir con los demás aspirantes en igualdad de circunstancias con cancha pareja con un piso parejo entre con ideas porque sabes una cosa que yo siento que este país gran parte de el error que bueno existe aparte de la de la educación que no para mí el principal punto y te lo practicaba fuera de las cámaras el principal punto de este país donde está el gran el gran la problemática número uno es la educación en este país totalmente siempre que hay crisis donde le pegan es a la educación le pegan al deporte a la cultura es donde revientan ahí la educación es importantísima y de verdad yo no entiendo cómo es posible que de repente no se puedan exactamente si no puedes hacer esto hay una carencia de ideas el INE les otorga una cantidad de millones y millones y miles de millones de pesos a los partidos y que escuchas te vas acercando a la 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 votación presidencial el el PRI este güey se robó y el otro es un lampón y el otro es un hijo de la chis y se violó a tres bien y dónde están las este lo que ofrecen sus sus ideas hay una carencia de ideas pero lamentables de gente de prestigio estoy totalmente de acuerdo y además falta debate a profundidad y creo que desgraciadamente los medios masivos pues básicamente demandan el la frase el momento y no la profundidad de un debate para atender los problemas de méxico yo comparto tu convicción de que la educación es la mejor inversión en el futuro el grueso del billete necesitas que trabajen los municipios el estado la federación importa la sociedad civil independientemente de su origen partidario en torno a un proyecto común y en este contexto de la seguridad hace muchos años nos dieron una lista nos dijeron a ver estos son de los delincuentes más peligrosos y se utilizaron todos los recursos humanos materiales y financieros del estado mexicano para ir a meter a la cárcel a esos capos si tú ves la estrategia desde la perspectiva de cuántos de ellos están tras las rejas o fueron abatidos en un combate fue una estrategia muy exitosa si la ves desde la perspectiva de incidencia delictiva fue desastrosa porque cada vez que estás hablando estás a favor de lo que hizo calderón en su sexenio no es a lo que me refiero y porque se ha continuado básicamente el punto es quitabas a un capo y surgían cuatro o cinco nuevos que se disputaban la plaza donde es el enfoque que me parece debíamos darle hay que quitarle a la delincuencia los recursos que maneja lo que hace poderosos a los cárteles son los recursos que les permiten contratar sicarios porque vale ahorro si tú agarras a la cabeza tal o al chapo tal o tal vale ahorro entran cuatro o cinco disputarse y se quedan con el mismo recurso entonces aquí lo que necesitas es realmente aplicar la ley de extensión de dominio quitarles sus activos cerrar las empresas que les lavan dinero y por supuesto en la medida en que tú reduces la capacidad financiera de un cártel del crimen organizado independientemente de quién esté a la cabeza vas a debilitarlo porque los recursos son los que le permiten contratarse contratar sicarios comprar armas comprar sistemas de inteligencia corromper funcionarios y algo muy grave vincularse con la sociedad lo hemos visto incluso aquí en la capital del país en trahuac tú veías el entierro del ojos y parecía un gran benefactor yo dudo mucho que el presidente de los rotarios o el presidente del club de leones hubiera fallecido tuviera tanta gente yendo a llorarlo y agradecerle los apoyos recibidos y eso les da protección a los delincuentes yo por eso creo que hay que por un lado reducir su capacidad es como contiene alguien un tumor y dicen hoy está muy grande no lo puedes operar bueno tienes que dar un tratamiento para hacerlo más pequeño ya luego lo operas pero primero hay que quitarles las capacidades financieras y por otro lado con la cabecita de los zapatos a ver cómo camina no la prevención es increíble jorge que hoy no se esté destinando un peso a prevención del delito es decir yo creo que no solamente hay que combatir las causas de la delincuencia los efectos sino las causas y en ese sentido es educación es espacios públicos son museos son parques tenemos que combatir las causas de la delincuencia no solamente los efectos ese es uno de los de los puntos que hemos venido planteando y por supuesto con policías confiables hoy tienes miles de policías que ya sabes que no son confiables reprobaron el control de confianza la ley marca que tendrías que darlos de baja y siguen trabajando en gobiernos estatales y municipales porque dicen que no tienen dinero para liquidarlos yo creo que no hay nada más peligroso que tener a un policía con arma de fuego con credencial oficial trabajando para la delincuencia creo que eso es lo que nos enseñó el caso de iguala y por lo tanto yo soy partidario que quiten a esos policías que si tienen que retenerle los recursos a los municipios o estados para lograrlo que lo hagan entonces así como hay que ser duro con los malos policías hay que premiar a los buenos darles programas de vivienda por ejemplo que estén vinculados a ser un buen policía que sepas que si eres honesto y haces bien tu función vas a poder acceder con tu familia a mejores niveles de vida pero son el tipo de retos en donde hay que entrar a un debate profundo donde tenemos que hacer planteamientos sensatos y sobre todo entender que vas a contar con un presupuesto limitado vas a tener que revisar propuesta por propuesta proyecto por proyecto política pública por política pública con un criterio de costo beneficio y rentabilidad social cuánto cuesta y cuál es el beneficio porque no te va a alcanzar para todo el populismo es básicamente decirles que sí a todo en todos los temas es decir ofrecer que vas a darle más apoyo a esto y más apoyo al otro pero no cuadran los números en el caso de andrés manuel simplemente basta sacar una calculadora y sumar todo lo que está ofreciendo y te das cuenta que no alcanza el presupuesto para poder cumplir con esos compromisos por lo tanto debemos presentar una propuesta diferente seria profunda y entrar en ese debate en esas ideas en cómo vamos a resolver los problemas que tiene el país con qué estrategias con qué propuestas en qué plazos explicarle a la población cómo vamos a ir viendo esos cambios y por supuesto ponerlos de nuestro lado porque el cambio que necesita el país no se puede hacer solamente desde el gobierno se requiere necesariamente la participación de la sociedad y el gobierno hace algunos meses te censuraron algunos anuncios de promoción política y te cancelaron algunas entrevistas por qué y la pregunta 2 sería crees que andrés manuel tiene un trato preferencial por parte del ine mejor que yo te diría que para mí fue una violación clara a mi libertad de expresión y en este sentido presente un recurso que finalmente avaló el tribunal federal electoral pero creo que ha habido una violación clara al espíritu de la ley y yo fui senador de la república cuando se aprobó la reforma política en este sentido hay que reconocer que lo que buscaba esa ley era quitar la posibilidad de utilizar recursos públicos para promoción personalizada se cerró una ventana y básicamente un alcalde diputado senador el presidente de la república gobernador sólo podía promoverse con su imagen y su voz siete días antes y cinco días después de su informe solamente en el territorio que estaba representando es decir no podía ser extraterritorial pero era en teoría tele y radio luego los criterios del ine incluyeron espectaculares incluyeron tele de paga incluyeron cines cosa que jamás se discutió en los temas de la ley hasta ahora se ha podido pero también pueden estar tratando inhibir entonces básicamente qué sucedió le quitas la posibilidad a los funcionarios públicos o a los ciudadanos aunque no sean funcionarios de hacer esa promoción personalizada pero dejas millones de spots a los dirigentes de los partidos políticos y eso sí pueden salir con su imagen con su voz y con sus mensajes sin propuestas claro y eso les ha dado una ventaja para mí es una violación clara al espíritu de la ley porque los presidentes de los partidos principalmente andrés manuel el propio ricardo anaya han tenido millones de spots para promoverse en lo personal cuando nadie más puede promoverse eso genera inequidad porque son recursos públicos es decir los tiempos oficiales que reciben del ine los partidos políticos son recursos públicos y lo que estamos viendo es promoción personalizada pero eso no le pusieron atención y lo dejaron correr durante años mientras que a cualquier esfuerzo de un ciudadano por proyectarse ahí sí ponían dura la pierna y evitaban que pudieras promocionarte me parece que es totalmente inequitativo pero bueno el objetivo del frente de ciudadano por méxico es ganar como del lugar ganar al pri y a morena es básicamente lograr el cambio que méxico necesita no es un frente contra morena ni contra el pri sino a favor de méxico convencidos de que el sistema político está agotado que necesitamos un cambio profundo muerto totalmente y la única manera de lograrlo es esa sumando a los diferentes partidos porque solos quiero decirte jorge que no le alcanzaría ni al pan ni al prd ni a movimiento ciudadano para lograr un gobierno de coalición para lograr mayorías estables para poder presentar una plataforma legislativa de hecho el frente ciudadano por méxico se fijó hasta el 2024 para poder caminar juntos es decir se tiene una perspectiva no solamente de la coyuntura electoral sino de llevar a cabo los cambios profundos que el país requiere oye rafa dime una cosa a ver ya casi vamos a terminar tú quieres ser presidente de la república si por supuesto es una aspiración que tengo y que por supuesto después de haber sido funcionario local secretario de finanzas diputado local y líder del congreso diputado federal y presidente del comité de administración senador de la república maravilloso por lo que he leído de ti y presidente también y sabes en la broca que te estás metiendo bueno yo hace muchos años jorge tomé una decisión era yo vicepresidente uno de los bancos más grandes del mundo desde nueva york soltero teniendo ingresos extraordinarios pero básicamente tomé la decisión de regresar en mi país para entrar al servicio público y he venido desde entonces caminando y he venido aprendiendo y he venido construyendo y he demostrado que el cambio es posible ahí está puebla en los indicadores de organismos autónomos e independientes pasamos de los últimos a los primeros lugares durante mi gestión logramos atraer más inversión que nunca antes en la historia del estado con empresas como audi que es la primera empresa fabricante vehículos de lujo en el país entonces no sólo genera empleos sino empleos bien pagados creamos más empleos según el ims en seis años que en los 13 años anteriores logramos ser el estado con mayor transparencia presupuestal según el instituto mexicano de la competitividad logramos llevar a cabo más obras de infraestructura que nunca antes en la historia en materia de salud avanzamos del lugar 29 a la cobertura universal en el seguro popular en el seguro popular logramos aumentar el abasto de medicamentos en las clínicas y hospitales del 54% al 98 según los organismos oficiales entonces creo que se ha demostrado que se puede lograr ese cambio en educación que hablabas con mucha claridad invertimos en dos vertientes cobertura y calidad educativa quiero decirte que en cobertura en educación media superior fuimos el estado que más avanzó en educación superior crecimos 41% la matrícula en seis años y en calidad educativa pasamos del lugar 25 en la prueba enlace ahora planea en matemáticas al primer lugar nacional y del lugar 24 al segundo lugar en lenguaje y comunicación oye rafa cuando y quién va a decidir quién es el candidato del pan a la presidencia al 2018 bueno básicamente jorge al estar llevando a cabo este frente ciudadano por méxico no vamos a poder determinar van a poner con los métodos tradicionales pues yo lo que he pensado es que si realmente le estamos apostando a un esquema democrático que nos distinga del pri de morena que evite los dedazos que evite las imposiciones creo que debemos ser ejemplo democracia que tenemos esa oportunidad y básicamente mi planteamiento es que no haya ni vetos ni exclusiones que pueda ser un proceso abierto a cualquiera y que sean los ciudadanos los que decidan es decir porque que se inscriban si tú dijeras yo quiero ser el del frente que puedas participar y que haya una elección de todos los mexicanos en todo el país para decidir quién encabeza ese frente de esa manera creo que vamos a ser ejemplo de democracia y que quien gane va a tener legitimidad y eso será un paso enorme para ganar la presidencia de la república te voy a hacer una te voy a decir te voy a decir palabras y lo que te venga a la mente me contestas de cuatro o cinco lo que te venga a la mente anaya presidente el pan roberto gil senador de la república muy destacado de felipe calderón expresidente méxico calma marguita zavala su esposa eres tremendo dime algo este peña nieto presidente méxico méxico mi país moreno valle un hombre con ganas de cambiar a méxico y dime una cosa muy importante tú crees que estamos en un estado inconveniente todavía no es temprano no estás tomando agua entonces él es rafael moreno valle él es el ex gobernador de puebla y va rumbo pues para ser candidato a la presidencia del dos mil dieciocho por el partido acción nacional te comprometerías aquí ante las cámaras que si eres el candidato a la presidencia y por ahí llegases a hacer el comienzo de hugo sánchez llegases a ser presidente méxico podríamos tener una entrevista una vez al año para ver si los logros o lo que me platicaste se esté logrando sí por supuesto a mí me parece que es fundamental precisamente el revisar el cumplimiento de la palabra empeñada y es parte de lo que estamos ofreciendo en el frente queremos que haya revocación de mandato que si alguien no cumplió con sus expectativas pueda dejar el espacio que pueda salir de la presidencia así lo hice en puebla como gobernador firme una serie de compromisos ante el notario ofrecí cumplirlos en tres años y de lo contrario renunciar a la gubernatura afortunadamente antes de mi tercer informe di cumplimiento cabal a cada uno de ellos mucha suerte gracias rafa mucha suerte y mucho éxito gracias gracias